¿Cómo lo hacías? De otras bocas por ahí El vaso de cerveza con delicadeza Ofreciste ese hombre sendarse en nuestra mesa No vengas a decir que fue por pura educación Yo sé que estás queriendo cambiarte de ese tema Pero si supieras lo que realmente me interesa Es saber si es el amor conmigo ¿Cómo lo hacías con él? Si cuando tú lo besas lo muerdes también Le hablas al oído como hacías conmigo Es lo que hoy necesito Saber si es el amor conmigo ¿Cómo lo hacías con él? Si cuando tú lo besas lo muerdes también Le hablas al oído como hacías conmigo Tan solo necesito Saber si es el amor conmigo ¿Cómo lo hacías con él? Con él Me estoy preparando que ya no tengo paciencia Si crees que no sé lo que hiciste en mi ausencia Donde salió barato el fingir que no lo vi Yo ya me enteré de otra boca por ahí El vaso de cerveza con delicadeza Ofreciste ese hombre sentarse en nuestra mesa No vengas a decir que fue por pura educación Yo sé que estás queriendo cambiarme en ese tema Pero si supieras lo que realmente me interesa Saber si es el amor conmigo ¿Cómo lo hacías con él? Si cuando tú lo besas lo muerdes también Le hablas al oído como hacías conmigo Tan solo necesito Saber si es el amor conmigo ¿Cómo lo hacías con él? ¿Cómo lo hacías con él? Si cuando tú lo besas lo muerdes también Le hablas al oído como hacías conmigo Tan solo necesito Saber si es el amor conmigo ¿Cómo lo hacías con él? Baileo con él Baileo y el Ema Hermano de siempre Para el cono Para el río del cielo Para el oso Para el sol Para la nieve Para mi hermano el demonio Para el riquillo Vamos que tú sigues Vamos que tú sigues ¡Gracias!